Un golpe terrible para la producción de frutas finas para Baja California, entre otros riesgos, podrían materializarse si se presenta un recorte de personal en la aduana de exportación, que por consecuencia alargaría los tiempos de cruce. Así manifestó el secretario de Fomento Agropecuario, Antonio Rodríguez Hernández. Eso sería terrible, sería un golpe terrible para el Estado, sobre todo para el tema de lo que es la exportación de este tipo de productos, que representa una derrama económica muy importante por la mano de obra que genera, por la derrama económica que genera también, puedo decir que el valor de la producción del Valle de San Quintín es casi al doble de la producción en cuanto al valor de la producción del Valle Mexicali. No sé, estaremos hablando de 1.500 millones de dólares, más o menos, anuales. La mayor parte va de Estados Unidos, sí, es un mercado canadiense, mercado estadounidense. Con la producción, con el 20%, se logra el abasto aquí en Baja California y el abasto en México. Entonces, pues se tendría que rebajar muchísimo, se tendría que reducir muchísimo las áreas de producción para no tener pedido a los productores. Pero quiero recordarte que hay una infraestructura ya creada en Baja California para la producción y la calidad de estos productos. Estamos hablando cerca de 2.000 hectáreas de invernaderos y mayas sombras que tuvieran que pararse, no sé, el 50%, el 70%, porque no sería suficiente o sería mucho la producción para el consumo nacional. Pues es un problema muy serio y sobre todo en productos tan delicados como son las fresas, como son las frambuesas, todo lo que es productos de berries y las hierbas, las hierbas finas que esas pues van y que se consuman de forma muy, muy, muy fresca. Es muy costoso manejar estos productos porque, te digo, son de muy corto tiempo de vida de Anakel, entonces no te daría mucho tiempo para llegar a Europa o Asia, porque tienen muy corta vida de Anakel. Rodríguez Hernández explicó que la calidad de los productos de hierbas y frutas finas perdería en calidad y aumentaría los costos de traslado, pero los precios se mantendrían igual. El problema es que hay muchos contratos y que vas a quedar mal porque no vas a poderlos cumplir al no poder pasar a tiempo tus productos. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com